Buenas, bienvenidos al avance informativo en este último día de la semana. Estamos a viernes, es viernes de Dolores, 8 de abril, escuchamos ahora el avance. Visita a las obras de arreglo del camino de entrada del Pinar del Rey. Ruiz Bois participa en la reunión en la que el Gobierno ha anunciado medidas por los daños del último temporal. Andel consigue una certificación de calidad que mejorará sus posibilidades de obtener subvenciones. Celebrado el Día del Pueblo Gitano con la lectura de un manifiesto y el izado de su bandera. Un aula de literatura llena de historia y humor de la mano de Slav Galán. Este sábado, procesión de Jesús el cautivo por las calles de Taraguilla. Club Deportivo Guadiaro contra Club Deportivo San Roque, un derbi que vale más que tres puntos. El Sanber deberá corregir el rumbo ante la AD, los cortijillos. Francisco García Ocaña correrá este fin de semana la segunda prueba del europeo en Italia. Ahí queda. Ese es el avance correspondiente a este viernes que lo pueden ustedes ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!